Música Entendiendo uno a uno mis recuerdos He sepultado mi dolor cuando he llorado He cerrado mi diario para siempre Decidido terminar para empezar Hoy quiero llenar de paz mi corazón Olvidar los viejos tiempos de rencor Hoy quiero estrechar la mano de mi enemigo Y acercarme poco a poco más a Dios Aún no sé qué podría hacerlo No sé si voy a lograrlo Pero al menos voy a intentarlo Voy a tratar de cambiar Voy a darme una nueva oportunidad Hoy a la tarde sentido a mi existencia Voy a salir pronto de la oscuridad Abrirme sus ojos en la tarde de conciencia Mirar al mundo con deseos de progresar 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 Pero al menos voy a intentarlo Voy a tratar de cambiar 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 Voy a tratar ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Hay que tratar de cambiar ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bruto!